bueno que tan sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo mini guía tutorial bueno en este caso como había comentado en el anterior vídeo y vamos a poner en práctica lo que es el tema de gestores de descarga pero antes de comenzar con ello y no quiero pasar por alto algo que me hicieron notar hoy de mañana que estaba revisando el email un par de pequeñas decisiones una de ellas era que no entendía lo que era el tema de favoritos que no sabían dónde está ubicado y el otro era la configuración del mismo o sea no encontraba lo que era el tema de pantallas archivos así que para no hacerlo tan extenso y tan tedioso voy a dar un repasito y una pequeña creación la cual no la había hecho si ingresas a tu cuenta si como corresponde vas a ver o te vas a encontrar que en tu lado izquierdo tenés lo que son tu cuenta o sea tu nombre lo que es la primera barra de herramientas si prestas atención cuando tú dejas el mouse o la posición o el tito o el cursor más que guste llamar o decir verás que se es la primera barra de configuración bueno en este caso de tal si das un clic ahí te va a aparecer la opción añadir a favoritos obviamente depende aquí qué es lo que deseas integrar a favoritos si querés agregar una página sea de un pronuncio una película de una serie sea lo que fuese simplemente das un clic y automáticamente va hacia arriba si es decir tenemos una barra de herramientas que la primera es la de favoritos si todo lo que se encuentra en la parte superior todo esto que se encuentra aquí es la barra de favoritos si lo que sigue después siguiente son las demás secciones cada uno obviamente al criterio personal deberá detener lo mismo sucede con un grupo si tienes un grupo y querés pasar los favoritos lo mismo te posicionas dentro de tu perfil o sea dentro de tu cuenta de tu perfil dejas el mouse presionas por ejemplo páginas de personas añadís a favoritos lo mismo si querés tener una página es a criterio de cada uno es más bien para tener un orden que es lo que querés tener en favoritos lo mismo sucede con las pestañas cuando tenés tu navegador y el marcador y vas colocando las páginas de los accesos directos para que te quede más cómodo bueno cumple la misma función en este caso si querés un grupo, si querés una página, si querés un amigo, si querés un evento, si querés un archivo, etc, etc, etc vas haciendo un orden de tus favoritos entonces todo lo que se posicione en la parte superior a la izquierda va a ser todos los favoritos que tú hayas organizado por ahí me preguntaban si sucedía lo mismo con lo que son grupos, no hay un margen, no hay algo específico en que vaya y que pueda ir a favoritos no, o sea, cada vez que tú te posiciones en algo va a salir esa opción añadir a favoritos, o sea que es totalmente, digamos, dejémoslos de fuera de si se puede o no puede ingresar a favoritos tenemos todo lo que se encuentra a tu izquierda, partiendo desde la segunda opción hacia abajo podés incorporarlo todo lo que es a favoritos, si? bien, y para eliminarlo obviamente vas a la parte de favoritos, haces un clic, eliminar el favorito, podés reordenar, o sea, si querés podés posicionarlo más arriba, podés darle un orden alfabético, no sé, eso es el criterio de cada uno podés editar la configuración, si querés que, para un ejemplo, si se le das un clic en editar la configuración, automáticamente ves, te va a mostrar que quiero recibir todas las comunicaciones las comunicaciones mismas, activamos la concentra, si? esto es dentro del perfil que me habían preguntado y la cual no había hecho inversión, si? ingresando al grupo, así retomamos lo que era lo que era el primer agregado, dentro de lo que es la parte de archivos, como ven aquí, es la primera barrita de herramientas si? das un clic en archivos, si? y automáticamente en este caso se te va a desplegar lo que son los archivos subidos con los links, si? mes a mes, si? como visualizando, si bien digo, no tiene tampoco mucha ciencia uno, lo podés descargar, si? como bien habían dejado una imagen por allí y la otra opción, si querés, podés hacer podés hacer una vista previa, si? haces una vista previa y automáticamente te va a abrir una nueva pestaña en la cual se te va a desplegar todos los links, si? que se encuentran dentro de la hoja, si? eso para ir aclarando lo que no había hecho mención en el anterior video, bueno, ahora creo que ya quedó mucho mejor, no? pienso que si bien, por aquí el punto final lo que es configuración y demás lo que era facebook los grupos favoritos y creo que nada más, no recuerdo y lo mismo funciona para la página pasa en la página y es lo mismo, o sea le das un clic me gusta me gusta ya quedamos y este y ponemos aquí o presionar recibir notificaciones, si? y ahí va a suceder cuando llegan a todas las notificaciones, etc. etc. bueno, por aquí ponemos punto final lo que todo ha referido a un face y pasamos a lo que es el tema número 2 que es lo que realmente interesa y es el tema de gestores de descarga o o o o o o o Gracias.